¡Suscríbete! Vamos a gozarla hasta mañana Au, 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 me mata Au, 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 las ganas Au, 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 me mata Au, 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 las ganas Siempre que anochece y la luna se muerece y nos invita a gozar Hacer locuras nuevas y sentir las cosas buenas de la vida Bailar sin fin y hasta caer rendido Besar así y amanecer contigo Serás mío, solo, solo, solo mío Ven y dame tu candela que esta noche tengo frío Esta noche serás mío, solo, solo, solo mío Esta noche no me dejes, dame, quédate contigo Dame, quédate contigo Vente pa' acá, acércate un poco más Las cosas que tú me das, nadie me las puede dar Vente pa' acá, acércate un poco más Las cosas que tú me das, nadie me las puede dar Anochecer, 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 quiero más Las cosas que tú me das, nadie me las puede dar Más y más Más y más Más y más Más y más Vente pa' acá, acércate un poco más Hasta que se nos quiten las ganas Vamos a bailar, te raca, acércate un poco más Vamos a gozarla hasta mañana Aú, 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 aú Bailar sin fin y hasta caer rendido Besar así y amanecer conmigo Esta noche serás mío, solo, solo, solo mío Ven y dame tu candela que esta noche tengo frío Esta noche serás mío, solo, solo, solo mío Esta noche no me dejes grande, quédate conmigo